y hasta dónde iremos a llegar con este maravilloso proyecto inves un online hola chicos qué tal saludos bienvenidos hoy te traemos un nuevo vídeo en tu canal de bienestar financiero y así como dice el título de este vídeo hoy vamos a hablar y a mostrar los retiros te enseñaré cómo retiras vamos a ver primero cuántos son los mínimos de retiro para cada moneda y cuáles han sido mis resultados en 23 días que llevo en este proyecto pero espera y no antes quiero invitarte que si es primera vez que me estás viendo y aún no te has suscrito te invito que vayas ahora mismo que te suscribas y por favor nos regales un like este vídeo y recuerda de activar la campana de youtube así vas a estar al tanto de toda la nueva información que cada semana traemos para ti y quiero extender la invitación a una comunidad que tenemos en tele era quieres allí aprender también por pasar oportunidades y ver oportunidades donde puede empezar a generar criptomonedas desde tu celular computadora o de smartphone te dejaré en la descripción acá abajito de este vídeo la comunidad de telegram como bienestar financiero hola chicos qué tal saludos bueno ves un like hoy nos tocó vídeo de retiro mostrar cómo retiramos también ver el tiempo cuántos son los mínimos de retiro por cada moneda y también ver los resultados pero es importante recordarte uno no tomes este vídeo como una sugerencia de inversión número 2 no vayas a invertir dinero que no esté dispuesto a perder te voy a dejar por acá arribita vas a conseguir si no sabes cómo funciona y ves un like cómo empezar el paso a paso acá te dejaré el vídeo primer vídeo que grabamos donde te explique el funcionamiento del vez un online y cómo puedes empezar en este vídeo vamos a hablar son de los retiros cuánto podemos retirar por la moneda como agregamos nuestra billetera la asociamos todo así que presta mucha atención que vamos a iniciar con un vez un hola bueno chicos lo primero es que bueno tenemos de balance 3 dólares con 12 así como te lo comenté ya llevamos 23 días en línea con este vídeo puedes verlo en nuestro vídeo que en mi primer vídeo lo subimos hace tres semanas lo que vamos a hacer primero vamos a ver cuánto podemos retirar por cada moneda como seguirnos donde dice retiro si lo primero que después de tu inversión tengas el balance disponible puedes retirar bueno acá revista nos dicen las condiciones de retiro lo dicen para retirar el bitcoin el mínimo de 50 si es en ethereum el mínimo de 50 si es en usdt el mínimo 10 perfect money un dólar y tron un dólar ok para nosotros retirar que debemos hacer agregar primero nuestra cual es nuestra dirección acá está el panel donde vas a encontrar las transacciones depósitos las inversiones y por acá encuentra un espacio donde dice cuál acá le vamos a dar clic recuerda si vas a retirar en trx debes hacerlo en la moneda de drones sí y en la red de trs 20 vamos a darle clic ok y acá está el apartado para nosotros agregar nuestra iguales ok lo que vamos a hacer es bueno si vas a agregar el bitcoin debes primero agregarla acá o en etéreo perfect money trs 20 usd o tron que también la de red de trs 20 si vas a elegir la billetera que quieres agregar y por último le hace saber la información guardar información cuando ya está agregada tu billetera ahora sí puedes ir a donde dice guita retiro vamos a darle clic acá y acá lo que debemos hacer yo tengo agregada más en usdt y en trx que vamos a hacer vamos a elegir primero en que yo quiero retirar en este caso voy a hacerlo en tronc le doy clic voy a mi balance y colocó lo que aparece disponible que serían cuatro dólares con 49 voy a agregar cuatro dólares sí para no agregar los céntimos porque no te permite agrego cuatro y por último lo de agua y trae retiro ok listo me dice acá que ya está mi retiro en proceso donde puedo ver eso en transacciones acá en transacciones le damos clic y acá podemos ver el retiro que acabamos de ser pay en trons retiramos cuatro dólares y está en proceso que yo voy a dejar esto hasta acá y vamos a retomar cuando llegue nuestro pago son exactamente las 11 48 am del 19 de octubre del año 2022 por acá te voy a mostrar en transacciones vas a ver las ganancias que se está obteniendo en base a tu inversión a tu plan ok como te dije te dejaré siempre acá el primer vídeo que hicimos donde hablamos sobre cuánto invertir cuánto generamos por porcentaje por los días todo o sea cada en transacciones vas a ver nosotros ya hemos hecho retiros esto lo hicimos el día el día 16 de octubre retiramos 3 dólares en trx todos mis pagos han llegado con normalidad así que vamos a ver el tiempo que se tarde éste y así de esta forma tú retiras de imbécil online entonces ya sabes que los mínimos de retiro para si quieres retirar en trx lo puedes hacer desde un dólar si de cada vez que tenga en balance es un dólar puedes ir retirando el trx quiere retirar en usd el mínimo es 10 ok ya cuando tu plan está activo no tienes que hacer alguna otra cosa que si tareas que si transacciones no en automático va a funcionar el plan que activa el mío es tipo y fue escrito si este plan ofrece una rentabilidad todos los días de lunes a lunes aunque acá está mi inversión y este la que le hemos ido recuperando hasta ahora 35 dólares con 50 de los 150 invertidos así que bueno chicos paramos el vídeo y volvemos cuando nuestro pago esté procesado crítico 11 y 53 pago ya llegó en minas llegaron 62 63 puntos 62 de rx la fecha hoy 19 de octubre transacciones el pago ya se realizó acá está procesado lo que retiramos completado entonces chicos de esta manera puedes retirar todos los días cada vez que tengas en tu balance desde un dólar y así es que se retira de esta forma dios te bendiga nos vemos en un próximo vídeo chao chao chau 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 chau